¡Hola! ¿Cómo están? Cada cierta cantidad de meses, largas colas en los bancos y trámites engorrosos eran necesarios para cumplimentar la prueba o fe de vida, pero los tiempos de cambio llegaron y cada día son más las entidades bancarias que tras el periodo expresó la ANSES, se suman a una lista de aquellas que dejaron de exigir este trámite. Lo cierto es que los jubilados y pensionados desde hace un año deben realizar nuevamente esta gestión todos los meses o por periodos cada tres meses tras reactivarse la actividad después de la suspensión de la pandemia, pero no obstante el organismo a cargo de Fernanda Raberta solicitó a los bancos que dispongan de distintos mecanismos para esta gestión. La noticia es que el Banco Santander Río ya no va a pedir el trámite de fe de vida y se verán beneficiados 190.000 personas que son jubilados y pensionados clientes de esa entidad, pero además también se sumó el Banco Superbiel. Anunció hoy que no se solicitará más la verificación de la fe de vida a los jubilados mayores de 74 años que cobren sus haberes en la entidad con el objetivo de simplificar su cobro, informó así a la ANSES. Y también lo confirmó con información de Telam, desde el Banco Superbiel por su parte recordaron que cuentan con una aplicación específica para que operen jubilados denominada Superbiel jubilados y que brindan capacitaciones destinadas a los jubilados sobre finanzas y usos de su aplicación. Pero de todas maneras ya sabés que aquí debajo en los comentarios podés dejarme todas tus consultas y no olvides que estamos peleando por un bono y tenés que ir a firmar para que seamos muchos más y podamos conseguir verdaderamente cosas para los jubilados y pensionados porque lo necesitan y mucho. Eso es todo amigos, no olvides suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo, chau chau.